InnovaRockers, el infinito y más allá, ya estamos al aire para llevarte el más importante espacio informativo de innovación. Esto es InnovaRock, el primer y único programa que inspira, visibiliza y conecta a los InnovaRockers de todo el mundo. Todo lo que hacemos está en InnovaRock.com. Soy el periodista Leo Meyer y me encuentro con mi colega periodista experta en innovación global y cofundadora de Comedia World. Caro Rossi, ¿cómo estás, Caro? Hola, Leo. Muy, muy bien. Y te cuento que estamos aquí en los jardines de Fundación Chile, con toda la energía del sol y mucho más, pero con un panelista invitado que va a jugar de local hoy día y que va a ser el experto, él sí que es experto en temas de energía y mucho más de lo que está pasando en Chile. Presento al coordinador de innovación y emprendimiento del Comité Solar e Innovación Energética de Corfo, Tomás Baeza. Hola, Leo. Hola, Caro. Aquí estamos muy contentos de dar inicio a este Sunrise 2019. Estamos aquí conectando a los emprendimientos, a las empresas, al mundo financiero para poder gatillar y poder acelerar el mundo de la innovación energética. Así que los invitamos este día a escuchar este tremendo programa. Vamos a desarrollar todo el programa, pero en corto, ¿qué es Sunrise? Sunrise es una iniciativa que nace el año pasado, en 2018, para efectivamente eso, conectar a la innovación y emprendimiento en temas energéticos, que se conecten con quienes pueden ser sus posibles clientes, que se conecten con el financiamiento desde Corfo y también hacia adelante con otros fondos de financiamiento y también que se conecten entre ellos. Pasan cosas muy interesantes en este tipo de eventos donde los emprendedores terminan haciendo negocios juntos o iniciativas juntas. Entonces, lo que buscamos siempre es conectar. Y eso, para eso nació Sunrise y para eso hemos potenciado esta marca que nos permite eso. Hoy vamos a conversar justamente con startups, vamos a ver el tema de financiamiento y mucho más, porque vamos a tener un programa energético que contempla tremendos invitados. Hola, Leo. Bueno, muchas gracias por ese boom de energía que me acabas de dar. Te cuento que literalmente hoy día sí tenemos mucha energía porque nos encontramos por segunda vez, no nosotros, pero por segunda vez que ocurre en Sunrise 2019. Una iniciativa que, reúne a lo mejor del ecosistema de la energía en Chile. En este año, a un año de la COP25, de este gran encuentro del medio ambiente, mucho se tiene que hablar de la energía y el ecosistema. Estamos con nuestro panelista acá, Tomás Baeza, coordinador de Innovación y Emprendimiento del Comité Solar e Innovación Energética de Corfo, que nos va a contar qué pasó en la versión 2018. El 2018 estuvo cargado de muchas iniciativas, partimos conectando a los emprendedores en esta jornada de innovación y tímidamente partimos con 200 personas que llegaron el año pasado a ver de qué se trataba esto de Sunrise, por qué, en los jardines de Fundación Chile, qué hace el Comité Solar. Y este año, más que duplicamos, llegamos a 350 invitados, 350 personas asistentes, lo que nos permite llegar a un público más amplio. Y mejoramos un poco la oferta de valor para ello. Tenemos talleres, hoy día tuvimos talleres para poder incentivar a los emprendedores a exportar. Trabajamos con ProChile, también con Corfo, para que conozcan los nuevos instrumentos, y también con el Ministerio de Energía, para que vean el tema de certificación de energía renovable para nuevos productos. Junto con eso, tenemos una parrilla de financiamiento para que puedan conectarse con el mundo financiero, un showroom para palpar de primera mano qué significa esto de innovar en energía, qué tipo de proyectos hay, qué tipo de innovaciones se le ocurren a los emprendedores. Y finalmente, una jornada de pitch tremenda, que nos permitió ver a los grandes exponentes de innovación energética y ese power que tienen para poder conectar y poder transmitir lo que ellos venden, lo que ellos hacen a esta industria. Me quedo con el tema del financiamiento, porque, pucha, qué importante o no, Caro, los startups tienen ideas, pero necesitan financiarlas, sobre todo al inicio. Así es, y tenemos dos invitados acá que son expertos en este tema y de qué es lo que hoy día está pasando en Chile con la industria energética. En primer lugar está Anita Rivera, responsable del medio ambiente de Doble Impacto. ¿Estoy bien, Anita? ¿Así el cargo? Sí, tal cual. ¿Algo se me...? No, tal cual, estamos súper. Buenísimo, bienvenida. Gracias. Y con Manuel Rodríguez, Project Manager de Chile Global Angels. ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Bien. Oye, partamos contigo, Anita. ¿Qué es y qué rol cumples aquí en Doble Impacto? Bueno, Doble Impacto es un proyecto bancario en construcción bajo lineamientos de banca ética. Nosotros básicamente estamos armando el primer banco ético de América Latina y Chile, que se estructura hoy día en tres grandes áreas. Nosotros tenemos un foco de inversión en educación y cultura, en desarrollo social e inclusión y en medio ambiente y naturaleza, donde tenemos un área específicamente dedicada al tema de la energía renovable, así como también a temas de producción sostenible, economía circular y sistemas alimentarios. Pero mi rol un poco es mirar desde el punto de vista del impacto, cómo son estos proyectos que nos llegan para evaluarlos en esta doble mirada, por un lado del impacto positivo que están generando y al mismo tiempo la fortaleza financiera que tienen para recibir un financiamiento vía deuda, que es lo que hacemos nosotros. Manuel, y en tu caso, ¿cómo se conecta el Chile Global Angels con justamente el mundo de la energía renovable? Sí, perfecto. Mira, bueno, para explicar un poco, nosotros somos parte de Chile Global Ventures. Chile Global Ventures es el área de capital de riesgo de toda Fundación Chile, donde ahí tenemos principalmente tres líneas de financiamiento para emprendimiento. Una aceleradora de negocios para proyectos en etapa muy temprana, una red de inversionistas ángeles que se llama exactamente Chile Global Angels y un fondo de inversión que lanzamos hace ya cerca de un año que se llama el Fondo Clean. Dentro de las tres iniciativas son distintas las líneas de negocios que se buscan, pero por la aceleradora y por el Fondo Clean buscamos trabajar en las principales industrias para Chile. Una de esas principalmente es obviamente la energía. Entonces el Fondo Clean tiene una tesis de inversión exactamente a invertir a través de capital y obviamente apoyarlo en todo el crecimiento, en lo que podamos, en proyectos que tengan energía y sustentabilidad y por supuesto la solar es una muy importante. Anita y Manuel, parto con Anita nuevamente. ¿Qué tipo de inversionistas forman parte de esta ronda? En el caso de ustedes son, me imagino, un peer-to-peer, son personas naturales que quieren aportar. ¿Cómo funciona en la práctica esa inversión? Bueno, doble impacto, como les contaba, estamos como construyendo este banco que tiene fecha de abrirse el 2022. Por lo tanto, de aquí hasta ese momento estamos operando bajo una plataforma de crowdlending o financiamiento colectivo, donde básicamente son muchas personas que van aportando como inversionistas a los proyectos que nosotros vamos levantando a través de esta plataforma. Entonces la mayoría de nuestros inversionistas son personas naturales que buscan gestionar sus ahorros en una alternativa distinta a la banca tradicional, donde se alinea no solamente el tema de los retornos financieros, sino que también el propósito de a dónde estás tú invirtiendo tu dinero. En el caso de Manuel, ¿se va a hablar de los family office? ¿Cierto, estos grupos que tienen capital y que lo invierten y se están arriesgando? ¿Es así o no? Claro. Bueno, por un lado tenemos la red de inversionistas Ángeles, que ahí participa principalmente. Tenemos desde family office, corporate ventures y personas naturales que están buscando activamente proyectos dinámicos en los cuales invertir. Por otro lado está el fondo CLEAN, que el fondo CLEAN es un fondo que viene apalancado con Corfo. Es de la línea FT, que quiere decir que son dos a uno. Hay uno de capital privado y dos de línea crédito Corfo. El fondo total es de cerca de 20 millones de dólares y los aportantes que en el fondo son corporates. Entonces está ENTEL, la empresa de telecomunicaciones, ENGIE, la empresa de distribución y generación eléctrica, la familia Walton a través de Soma Capital y Fundación Chile. Entonces acá lo importante también es que no solo aportamos con el capital, sino que queremos apoyar en los proyectos, en todo lo que es la escalabilidad internacional, con todos los contactos que tienen tanto nuestros aportantes como Fundación Chile, todo el conocimiento que tiene trabajando hace más de 40 años en capital de riesgo y en energía. Oye Manuel, una consulta. ¿Y cómo ves tú a los emprendedores que están desarrollando tecnología, que es la mayor brecha que tienen con respecto a lo que están buscando los Family Office o los Venture Capital? ¿Qué se podría mejorar ahí para que podamos trabajar con ellos? En general yo creo que lo que falta, faltando mucho también, es empezar a creernos el cuento. O sea, desde acá de Chile hay mucho capital humano que es muy bueno y tenemos que creernos el cuento que podemos generar tecnologías que vayan a ser internacionales y que vayan a ser mundialmente reconocidas. O sea, hasta ahora, por lo menos por el fondo, no hemos logrado encontrar proyectos de energía solar, pero estamos activamente buscando y creo que está el capital humano, están las ganas, solo que hay que creerse el cuento. Nosotros somos una opción de financiamiento muy clave, muy clara. Somos de los pocos fondos que tienen un poco en energía solar, por lo que los invito a todos a meterse a nuestra página. Tenemos una ventanilla abierta donde pueden postular sus negocios constantemente o me pueden contactar directamente a mí. ¿El sitio web, Manuel, cuál es? El sitio web, estamos actualmente en la página de la Fundación Chile, que es fsh.cl, hay una pestaña de Chile Global Ventures y prontamente vamos a sacar una página web especialmente para nosotros. Anita, en esa misma línea, tu invitación desde Doble Impacto para que la gente se pueda conectar. Sí, bueno, desde Doble Impacto pueden entrar a conocer más del proyecto en www.dobleimpacto.cl y ahí van a tener dos opciones. Si son una empresa que necesita financiamiento, pinchan en Quiero Financiamiento. Y si son una persona natural que quiere gestionar sus inversiones de otra manera, puedes pinchar en Quiero Ser Inversionista y ahí te abre a todas las opciones que hoy día tenemos de trabajo. Anita Rivera, responsable de Naturaleza y Medio Ambiente de Doble Impacto, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Innovarrock. Lo mismo, Manuel Rodríguez, Project Manager de Chile Global Angel, seguramente vamos a quedar también conectados con ambos. Muchas gracias. Soy Leo Meyer y estoy haciendo el Innovarrock de hoy junto a la periodista especializada en innovación global, Carolina Rossi. En otra interesante conversación centrada en innovación. ¿Desde dónde, Carol? Estamos desde los Jardines de Fundación Chile, una entidad que junto a Comité Solar y el apoyo de la Corfo está liderando un evento cargado de energía que se llama Sunrise. Te cuento, Leo. Y tenemos un panelista que nos ha estado acompañando, el panelista invitado, quien yo le pregunto a Tomás Baeza, ¿cuáles son los desafíos de esta instancia público-privada? Los mayores desafíos a los que puedan sonar obvios es de conectar, de ayudar a los emprendedores a que puedan conseguir financiamiento y muchas veces oportunidades de poder probar sus prototipos. Y eso es lo que hemos tratado de hacer hoy día. Realizamos un pitch para que ellos pudieran contar sus proyectos y tenemos a dos grandes expositores que hoy día les fue increíble. Exacto. Cinco proyectos llegaron a esta final, expusieron y un jurado determinó que hay dos ganadores. Bueno, tres ganadores en realidad, pero invitamos a dos de ellos. Bienvenidos aquí a Innovarrock a Constanza Levican. Ella es la fundadora de Suncast. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, muy bien. Muchas gracias. Bienvenida. Ya te vamos a preguntar de qué se trata Suncast y todo, pero también queremos saludar a un parte fundamental del equipo de EnerBot. Bienvenido, Andrés Botch. ¿Cómo estás? Hola, bien. Todo bien. Gracias. Oye, cuéntenos. Ahí ustedes verán qué parte, de qué se tratan cada uno de sus proyectos. Bueno, Suncast es una plataforma que mejora la operación y mantenimiento de las plantas solares y además optimiza la limpieza. Es decir, te dice cuándo limpiar y te conecta con los proveedores. SolarBotch. ¿En tu caso, Andrés? Nosotros pretendemos desarrollar energía solar 24 horas al día, 7 días a la semana y a pequeña escala. Eso es lo que estamos buscando. Oye, inmediatamente por redes sociales quieren saber sus redes sociales o sus sitios web para poder profundizar en la conversación. Suncast Chile en Twitter y LinkedIn y además nuestra página suncast.cl. ¿En tu caso? En nosotros, EnerBotch.cl y estamos al debe en nuestra actividad en redes sociales. Nos pondremos al día. Andrés, cuéntanos un poco más. Quieren desarrollar energía, ¿cómo fue? 24 horas, 7 horas de 24-7. O sea, todo rato, ¿cómo es una planta solar? Explícame que no entendí. Es que el problema es que lo que la gente conoce como energía solar principalmente son paneles fotovoltaicos y esos solamente pueden producir energía durante el día, porque es cuando hay luz. Claro. Pero lo que nosotros estamos investigando es concentrador solar de potencia, concentración solar de potencia, que es uno tiene unos espejos que todos se reflejan a un mismo punto alcanzando temperaturas muy, muy altas sobre los mil grados. Y ese calor se puede almacenar incluso de noche. Entonces ahí uno puede tener 24 horas al día, 7 días a la semana energía limpia y renovable. Constanza, cuando alguien habla de predicción, yo sabía que uno puede predecir si hay lluvia, si hay tormenta. ¿Cómo es el concepto aplicado a tu empresa? Bueno, nosotros utilizamos las variables meteorológicas como entradas de nuestro algoritmo y el output es la generación de energía. Es decir, le decimos a la planta cuánto va a generar en los siguientes días. Perfecto. Oye, Constanza, cuéntanos cómo hacen esta predicción y las variables. Algo había escuchado en tu pitch, que trabajan con inteligencia artificial, con machine learning. Cuéntanos un poco eso, qué motor de búsqueda o cualquier motor de inteligencia artificial ocupan o cómo están haciendo eso. Bueno, nosotros tenemos varios modelos de inteligencia artificial y machine learning que utilizamos. De hecho, tenemos cuatro. Y para la planta solar corremos los cuatro y vemos cuál queda mejor y ese utilizamos. ¿Y eso es tecnología creada toda por ustedes? Sí, en base a herramientas de inteligencia artificial, pero todos los modelos los creamos nosotros. ¿La tecnología en tu caso, Andrés, cómo les pega? ¿En qué punto entra dentro de los procesos? O sea, ¿de generación eléctrica o para procesos que utilicen calor? Ya sea procesos de desalinización, procesos de galvanizado, producción de hidrógeno y todo el mercado eléctrico. Entonces, un mercado muy, muy grande por soñar. Yo te escuché, Andrés, en tu pitch que hablabas un poco de llevar este proyecto a distintas comunidades, a distintos lugares del país. ¿Cuál es el sueño que tienen ustedes para llegar con esta tecnología, para que la gente entienda cómo funciona también y hasta dónde podríamos instalar este tipo de tecnología? Claro, nosotros lo que soñamos es poder instalar esto en el norte de Chile, cerca del mar. Y con una planta solar watch, tú podrías desalinizar agua y producir electricidad. Eso implica poder cultivar en el desierto una viña y tener un poblado a un costado que se abastezca de esta planta. Cumple las dos funciones. Podría tener un impacto gigante en Chile o en cualquier zona desértica. Y no solamente limitado a eso, sino que en otras zonas también. Andrés, en una conversación fuera de la radio me comentaste que estaban también pensando en armar esta planta en un lugar que a mí me sorprendió. Cuéntale a todos qué lugar sería y por qué sería ahí. Bueno, es en Quilicura y es porque ahí estamos construyendo nuestro prototipo porque es al lado de una planta galvanizada que necesita 600 grados de temperatura constantemente para mantener el zinc líquido. Y en Quilicura tú me dices, ah, pero hay mucho sol ahí. Te comento que en Quilicura o en Santiago hay más radiación solar que en cualquier lugar de Europa, donde ya existen algunas plantas similares. Nosotros somos unos privilegiados en Chile en términos de radiación solar. Aquí en InnovaRock siempre nos gusta aprender muchísimo y solo como duda que anoté una palabra que diste en tu pitch, heliostatos. Heliostatos es la palabra técnica que se ocupa para unos espejos que van siguiendo el sol y apuntando hacia el mismo lugar. No son girasoles que simplemente siguen al sol, sino que tienen que apuntar siempre al mismo lugar. Y es un sistema bastante complejo, mecánico y de sistema de control lograrlo. Pero eso ya lo tenemos resuelto en nuestro... Está todo resuelto. Absolutamente. No, la plata no. No, no. La plata no. El financiamiento no todavía. Pero ya viene, ya viene. Constanza, cuéntanos. Tú me comentabas una anécdota ayer que me pareció muy interesante. Creo que tú viniste a Sunrise 2018 y ya vuelves a Sunrise 2019. ¿Cuál es tu experiencia en Sunrise? ¿Qué pasa con los emprendedores? ¿Este es un espacio útil o no? Bueno, yo vine en Sunrise 2018 solo como asistente. No tenía stand ni tampoco participé en el pitch. Pero aquí encontré la primera empresa con la que hice un prototipo y esa Angela Gorelec. Entonces, si bien no tuve stand, pude encontrar a alguien que escuchara nuestro proyecto. Yo andaba solo con una hojita tamaño carta, empresa, mostrándolo. Y alguien me escuchó y fue muy bueno. Ahora imagínate, volvemos con un stand, con un concurso de pitch, ganadores dentro de los tres primeros. Entonces, se nos abren muchas puertas. Qué bueno que se generen este tipo de encuentros. Es vital para la industria. Constanza y Andrés, todo startup siempre hace su pitch. Ustedes ganaron a través de su pitch. Así que, en este caso, no podemos darle los cuatro minutos, pero tienen algunos segundos para que puedan hacer un llamado. Darica, Punta Arenas y a través de todo el mundo en redes sociales y en la señal digital de futuro.cl. Bueno, Sandcast es un sistema que optimiza la operación y mantenimiento. Y además te dice en qué fechas limpiar y te conecta con los proveedores. Así que, cualquier duda, contáctenos en arroba, arroba, constanza, arroba, sandcast.cl. Y en el caso de Enerbox, Andrés. Bueno, nosotros buscamos generar energía limpia 24-7, almacenando la energía en escoria cobre, un desecho en la industria de la minería. Y que busca poder llenar de agua potable todo el desierto también. Muchachos, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Innova Rock. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Y muchas gracias, Tomás, por acercarnos a este tipo de casos y por estar trabajando con las startups. Gracias a ustedes por acompañarnos. Tomás, te tengo una pregunta. Comentan un poco cómo funciona esta dinámica. En el fondo, hay distintas organizaciones que hacen parte de este evento Sunrise. Sí, es un tremendo desafío ahí. Tenemos a Corfo, que financia al Ministerio de Economía. Está el Comité Solar, que apoya técnicamente. Y Fundación Chile, que ha desarrollado la plataforma Brilla, que es un proyecto de innovación abierta que busca conectar a los emprendedores con la industria. Y por eso, tengo el honor de presentar a mi partner en esta carrera, a mi partner en esta cruzada que llevamos de innovación abierta, de innovación energética. Carolina Cuevas, la directora de Brilla de Fundación Chile. Una tremenda persona. Bienvenida, Carolina, aquí en Nueva Rock. ¿Cómo estás? Hola, súper bien. Muy bien. Oye, Carolina, es súper importante para nosotros conocer qué es Brilla y qué se trata esta plataforma, cuál es el sitio web. Mira, Brilla nace como una decisión del gobierno pasado de decidir que en la energía solar se tenía que apostar. Y por lo tanto, era una industria estratégica. Y para que fuese estratégica y pudiéramos ver cuáles eran las oportunidades que esta industria tenía, lo que hizo el gobierno fue definir, junto a los que más sabían de esta cuestión, y armó una hoja de ruta. Y en esta hoja de ruta, una de las decisiones que se tomó, concretas, era que deberíamos, como país, desarrollar una plataforma de innovación en energía solar. Y desde allí nace Brilla, como consecuencia de la ejecución de esta plataforma en conjunto con Frank Hofer, que es nuestro aliado técnico. Y allí partimos súper difícil porque nos había mandatado a armar una o a reconocer esta industria solar, pero no sabíamos en realidad quiénes eran, dónde estaban. Entonces, así como lo presenté antes, como un poco con los binoculares, a mirar este camino para adelante, pero teníamos que construirlo. Entonces, partimos con la Fundación Chile primero, entendiendo quién eran, partimos con 67 proveedores. Ilusamente dijimos a esta cuestión, lo vamos a hacer súper bien, vamos a conocerlo a todos, vamos a ayudarlos, son 67 nomás. Esto no es tan complicado. No es tan complicado, entonces en el camino nos dimos cuenta que Chuta empezó a crecer la base de datos. Y un día nos dijimos, ¿sabes qué? Saliendo a una reunión de tres horas con el primer emprendedor, dijimos, ¿sabes qué? Parece que esto no va a funcionar. Y vamos a pasarnos los dos años de la plataforma, que es el periodo inicial que tiene, puro reuniones. Entonces, no vamos a hacer mucho y decidimos hacer una plataforma online. Y ahí nace brillasolar.cl, una plataforma en donde los mismos proveedores podían caracterizarse. Entonces, ellos podían completar su información de empresa y de cada una de sus soluciones. Y hoy día ya tenemos a 250 empresas y con esa información para nosotros ha sido clave, porque nos permitió por primera vez delinear quiénes son esta industria solar, quiénes son, dónde están, qué hacen. Claro. Y en ese punto, ¿cuál ha sido el rol fundamental que ustedes, como Fundación Chile, han tenido que hacer en esta alianza pública o privada? ¿Está Fundación Chile? ¿Está el Comité Solar? ¿La Corfo? Sí, bueno, ha sido una pega no sencilla, porque implica que uno tiene que colaborar mucho con realidades institucionales muy distintas. Pero al final nos dimos cuenta de que teníamos que empujarlo nomás, pues ahí el comité ha sido clave, Tomás ha sido clave. Al final nos dimos cuenta que también un trabajo muy personal de lidiar con las instituciones. Pero el rol ha sido clave, tanto del gobierno, a través del Ministerio de Energía, dando señales, por ejemplo, en la hoja de ruta, de poner innovación abierta explícito, ahora de cambiarle el nombre al Comité Solar y poner Comité Solar y Innovación Energética. Y la Fundación Chile, con su propósito de desarrollo país también, de empujar, de poder conectar y de creer en esta cuestión. Que la innovación esté ahí en el tema. Carolina, se viene, en un año más tenemos COP25, el encuentro, la cumbre más importante de la Nación Unida del Medio Ambiente acá en Chile. En ese contexto, ¿cuál es la oportunidad que hoy día tiene Chile en materia de innovación energética? Bueno, hoy día es una oportunidad única. Hoy día nosotros tenemos mucha energía renovable, hoy día la energía renovable es más barata. Y todo lo que se viene es intensivo en energía. Entonces, hoy día aparece este tridente, que seguro lo han escuchado, pero aparece Chile, potencia solar, litio y minería, cobre. Entonces, son las tres cuestiones que van a ser intensivas para todo lo que se viene. Entonces, y ahí en donde nuestros proveedores tienen ventajas competitivas. Porque ellos están haciendo innovación en el país en donde esas condiciones están dadas. Entonces, el llamado es al ecosistema, digamos, cómo hacemos para que estos emprendedores les demos el respaldo, les pavimentemos este camino para que sigan brillando, en definitiva. Y recuerdo que Tomás decía antes de partir del programa, y esta oportunidad es hoy, no es, o sea, es realmente ahora. Tal cual. No es como estamos en el año, es en este minuto donde tenemos que ponernos las pilas. Tal cual, tenemos el compromiso 100% renovable al 2040 y eso es mañana. Así que... Carolina, para cerrar el concepto de las formas en que también podemos apoyar, y aquí desde la industria de los medios de comunicación, visibilizar también parece una tarea importante. Absolutamente. ¿Cuál es tu llamado al entorno de los medios de comunicación, al entorno también de los periodistas y todos los que pueden dar una mano? Imagínate, ustedes convocaron a 300 profesionales ligados a esta industria que está realmente, no digamos partiendo, pero quemando una primera etapa. ¿Cómo hacemos para que esto también siga escalando en ese ámbito? Bueno, yo creo que nosotros hemos apostado con Tomás, con el equipo, creemos que estas son unas instancias claves. La instancia del networking, traer temas churos, poner hoy día y no a rock. En una instancia como esta es que estamos dando un paso gigante. Creemos que la forma es juntar a la gente, armar, convocar, que la gente pierda el temor de pasar la tarjeta, de decirle hola, mi nombre es Juanito Pérez y quiero contactarme contigo. Tenemos que perder el miedo, tenemos que desarmarnos, yo creo. Y estas instancias sirven para eso, pues con harto rock, harta conversa, yo creo que es la forma. Si hay algo que el mundo rockero tiene justamente, es actitud así que un llamado, ¿no Tomás? A todos los que nos escuchan para que actúen. Sí, tenemos que actuar rápido. Ya lo veíamos hoy día, el cambio climático se está acercando a pasos agigantados. Oye Caro, tengo una pregunta. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora con Sunrise? ¿Qué viene ahora con Brilla? ¿Qué viene ahora con la innovación energética? ¿Qué crees tú? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? Bueno, yo creo que hemos capturado mucho valor y ese valor queremos seguir madurándolo. Para el 2019 yo creo que va a ser un año de amalgamar cosas, de construir y de concretar. Porque hoy día tenemos un montón de información generada a través de Brilla. Tenemos señales del Ministerio de Energía también que la innovación a través de la ruta energética, a través del cambio del mismo comité, que ya no deja de ser solo comité solar, sino que avanza la innovación energética. Y deja de estar Tomás, al final. Entonces se están dando señales en donde vamos a tener que empezar a correr. Pues estábamos calentando hasta ahora y ahora vamos a tener que armar un plan y empezar a correr la maratona. Ese plan se arma y se ejecuta con rock. Carolina, Carolina... ¿Cuedas? Sí, no, Carolina, te quiero dar las gracias por tu participación en este programa y por darnos la oportunidad de poder apoyar con visibilizar justamente el mundo de la energía. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos muy felices de tenerlos. Muchas gracias. Carolina Cuedas, directora de Brilla de Fundación Chile, recibe este aplauso del público presente. Mucho éxito. Bueno, quizás los grandes logros que hemos tenido y hemos construido, co-construido con Fundación Chile, con Brilla y con el Comité Solar, ha sido primero posicionar al país a nivel internacional. En los últimos dos años ha aparecido Chile con la cantidad de radiación y con la cantidad de industria que está creciendo en torno a esto. Y también hemos podido caracterizar el recurso solar. Lo decía antes, antes llegaban los desarrolladores de proyectos y decían, sí, hay muy buen sol, muy mal sol. Hoy día sabemos exactamente cuánto hay, sabemos exactamente cuál es esa dimensión y eso también atrae a la inversión, atrae a los inversionistas, a los desarrolladores y a nuevos proyectos. Eso quizás es lo que podríamos resumir. Y por supuesto, conectar al mundo de la innovación que está incipiente y que está enfocado muchas veces en la minería. Y se empezó a volcar hacia la energía y eso ha sido un tremendo avance. Lo vimos hoy día con los ganadores del Pitch, un proyecto de energía térmica y otro proyecto que apoya la energía eléctrica. Entonces es muy, muy, muy interesante lo que está ocurriendo ahí. Tomás, tan importante como saber qué se hizo, qué fue lo que se realizó, es comprender un poco cuáles son los desafíos de aquí en adelante. Y para eso tenemos a dos invitados que nos acompañan hoy día. En primer lugar, Javiera Aldunate, directora de World Energy Council. Bienvenida, Javiera. Muchas gracias. Y Javier Bustos, jefe de la División de Prospectiva y Análisis de Impacto Regulatorio del Ministerio de Energía de Chile. Bien, bienvenido Javier. Muchas gracias, muy contento de estar por acá. El bloque anterior fue el bloque de las Carolinas. Ahora tenemos a Javiera y Javier conversando con nosotros aquí en InnovaRock. Voy a partir inmediatamente con Javiera a conocer qué es el World Energy Council. Bueno, yo lo definiría como una plataforma de diálogo. El World Energy Council está en más de 90 países que congrega más de 3.000 organizaciones. Y te diría que la gracia es que pueda articular el mundo privado, público y la academia. Tenemos esos tres tipos de miembros. Entonces, el diálogo y los proyectos que pueden salir a partir de eso, en el fondo, son de interés para todos. Y finalmente uno logra que sea Chile el que avance porque no hay un interés particular, sino que un interés que para todos es importante. Hoy día la transición energética. Oye, y en el caso tuyo, Javier, la división de prospectiva. Mira, el nombre del departamento. Ahí explícanos tú de qué significa, qué hacen. Mira, básicamente lo que es la división de prospectiva y análisis de impacto regulatorio es la división de estudios del Ministerio. Pero estamos siempre mirando a futuro. Por eso, prospectiva, mirando incluso con vigilancia tecnológica. También para el desarrollo de las acciones que sean necesarias para el futuro que queremos como país alcanzar en materia energética. En ese punto, Javier, ¿cómo evalúan hasta el momento los avances que se han realizado en Chile? En general, ¿o ustedes como Ministerio? Bueno, realmente a nosotros nos ha sorprendido porque yo vengo trabajando hace ya casi cuatro años en el Ministerio y hay cosas que conversábamos hace cuatro años que hoy nos parecen impensables. O, por ejemplo, cuando discutíamos energía 2050 hace unos años, electromovilidad era una palabra que apenas se mencionaba. Hidrógeno era algo que decíamos, bueno, sí, en algún momento ojalá. Y hoy en día cada vez lo vemos como una realidad que se acerca y por eso que también lo que nosotros queremos hacer es, desde el Ministerio de Energía, acelerar la modernización que vemos que el sector energético está teniendo, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país. Javier, ¿coincides con ese análisis? Sí, absolutamente. Yo creo que la tecnología hoy día pasó a ser protagonista en el tema de la energía y algo que es relevante es el consumidor. O sea, hoy día todo se vuelca a tener como centro el consumidor algo que antes era casi un comodito y la energía. Hoy día hay tantas variables y tantos actores que el consumidor pasa a ser el más importante, creo yo. Y eso para mí me genera como harto orgullo, porque creo que es súper importante trabajar para los mismos consumidores y que ellos sean quienes tomen decisiones y quienes puedan tener una energía más limpia y un país más limpio también. Efectivamente, como dice Javiera, esto es súper relevante. Recién nos dijiste, Javiera, de la descarbonización. Y le quiero preguntar a Javier, ¿qué es la descarbonización? Lo hemos escuchado últimamente. ¿Y qué rol juega en la innovación en el sector de energía? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el proceso de descarbonización es naturalmente algo que está pasando en todo el mundo, donde cada vez nos estamos moviendo más desde el uso de combustibles fósiles tradicionales al uso de energías renovables, energías que ya no emiten gases de efecto invernadero. En Chile estamos en el medio de ese proceso de transición, que partió probablemente con las energías renovables no convencionales, cada vez de a poco, creciendo en lo que es la generación eléctrica, hoy en día cada vez más importantes. Y al mismo tiempo, descarbonización también es un poco el retiro de las centrales que generan en base a combustibles fósiles. En el Ministerio de Energía hemos trabajado durante todo el último año y estamos trabajando para que durante el primer semestre de este año podamos tener un cronograma de retiro de centrales a carbón en Chile en base a un acuerdo voluntario con las empresas que tienen centrales a carbón. Pero descarbonización no es solamente el retiro de centrales. Descarbonización también pasa por el transporte. La electromovilidad es una muy buena oportunidad también para que a medida que vamos usando más energías renovables, también vamos consumiendo en términos de transporte energías que son más verdes. Javiera, hablaste de la importancia de llegar al consumidor final. ¿Cómo hacemos que hoy día nosotros como chilenos, todos nosotros, podamos ser más conscientes de que tenemos que reciclar más, de que tenemos que cuidar el medio ambiente? ¿Cómo tú crees que se podrían generar estos cambios culturales? Y le sumo a eso también la parte cultural de las empresas de confiar mucho más en este tipo de energías. A ver, yo creo que la pregunta es clave. Nosotros tenemos un pilar que es educación. Y yo creo que no es el consumidor el que tiene que buscar la educación, sino que somos nosotros como actores las que tenemos que entregarla. Estamos al debe absolutamente. No podemos hablar de generación distribuida y que alguien te mire con cara de interrogación. Eso es culpa nuestra. Entonces creo que tenemos que cumplir un rol, pero mucho más protagónico, en incluir a la comunidad. Porque se va a ver beneficiada. Entonces, si tú me dices, ¿cómo podemos hacer? Bueno, partamos nosotros con un rol responsable y con un plan real para poder educar al consumidor. Porque si no, no va a poder tomar las decisiones que sean relevantes. Eso, y tú me preguntabas... Lo mismo, pero más que de las personas, desde las empresas. Que muchas veces tienen posibilidades de hacer los cambios en la matriz energética para conversar un poquito más con estas oportunidades que brindan la energía solar, por ejemplo. Y no lo hacen directamente. Yo creo que cada vez son más conscientes. Sí, claro. Pero para acelerar ese proceso, ¿encuentras que estamos bien y no hay que acelerarlo? A ver, va a sonar un poco como propaganda, pero yo creo que instancias como el World of Energy Council ayudan. O sea, cuando tú tienes en una mesa a todos los actores y tú te das cuenta que esto es un tema relevante, vas a ser un tema principal. Entonces, mientras más actores, más diversos. Nosotros tenemos empresas de tecnología, tenemos consultoras, tenemos estudios de abogados. Muchos actores diferentes que hoy día son parte de la energía. Y mientras más seamos y más pongamos este tema como sobre la mesa, más vamos a avanzar. Técnicamente fue un pase de gol, Javier. Sí, muchas gracias. Ministerio de Economía, ¿cómo lo ves, Javier? Energía. Energía. Perdón, Ministerio de Economía. En realidad, nosotros lo vemos que efectivamente plataformas como Wexon, fundamentales, este tipo de instancias. O sea, aquí es muy interesante lo que está haciendo la Fundación Chile, Corfo, el Comité Solar, juntando, cuando uno habla del ecosistema, no solamente entre los emprendedores, sino justamente los que necesitan esas innovaciones, los que pueden financiarlas. Nosotros hemos encontrado que en el sector energético los grandes saltos que se han dado en los últimos años han pasado a través de consensos y procesos que son de alguna manera participativos, donde incluimos a todos los actores, a todos los stakeholders, como se suele decir, pero en realidad a todos aquellos interesados y darles la oportunidad de mostrar lo que puede ser su aporte de valor y también cuáles son las necesidades que están necesitando de alguna manera satisfacer. Javier Bustos, jefe de la División de Prospectiva y Análisis de Impacto Regulatorio del Ministerio de Energía del Gobierno de Chile. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Sitio web para quienes quieran revisar un poquito más el trabajo particularmente que ustedes están desarrollando? Bueno, nosotros en el sitio web de energía es energía.gov.cl. Ahí está todo el ministerio. Pero un dato más, para todos aquellos que quieren saber de datos en el caso de energía, está Energía Abierta, la plataforma de la Comisión Nacional de Energía, que funciona con blockchain y tiene inteligencia artificial para responder consultas respecto a energía. Javiera Aldunate, directora de World Energy Council, también muchas gracias. ¿Y dónde invitas a conocer un poquito más? Bueno, en nuestra página web, web-chile.cl, y también aprovecho la oportunidad para invitarlos a que conozcan sobre Transition, que es una nueva convocatoria que estamos realizando con actores realmente importantes. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Como te decía, hoy día más que hablar solo de energía solar, que es un gran avance, hay miles de opciones para transitar a esta matriz descarbonizada. Tenemos que hacer un camino, y eso es una transición. Entonces nosotros estamos buscando a esos emprendedores que ya, además de energía solar, tienen infinitas otras opciones, como por ejemplo, energía baja en emisión, redes inteligentes, eficiencia energética, movilidad innovadora, acceso a la energía para todo el mundo. Y en el fondo es ampliar un poco más la conversación y tener esta convocatoria que permita, igual como Carolina dijo en el bloque anterior, tener este mapa. Ahora el mapa es más amplio y es en transición energética. Corrígeme Javier, esto sería desde abril, ¿o no? Desde abril le haremos la convocatoria para los innovadores y emprendedores. Ya lo saben, ya entonces, wecws.chile.cl World Energy Council, wec-chile.cl Muchas gracias Javiera por habernos acompañado entonces. Carolina, palabras al cierre. Agradecemos a nuestro panelista invitado, Tomás Baeza, coordinador de innovación, emprendimiento del Comité Solar e Innovación Energética de Corfo. Tomás, gracias por venir. Y Sitio Web. Gracias a todos. Sitio Web, comitésolar.cl y por supuesto, brillasolar.cl. Muchas gracias y nos vemos en Sunrise 2020. Vamos, vamos. Claro y en transición, por cierto. Innovadores del infinito y más allá, esto fue Innovarock, el primer y único programa que inspira, visibiliza y conecta a los Innovarockers de todo el mundo en esta oportunidad desde Fundación Chile. Todo lo que hacemos está en Innovarock.com.